El hombre del traje 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 Y Bárbara cayó con varicela Dios mío Pararemos en la droguería Y así le compraremos un regalo ¿Cómo se siente? Es la niña con puntitos rojos Más feliz de todo el estado Hola papi Hola Pete ¿Sabes qué papá? Bárbara tiene varicela Y nos la va a pegar a todos Es posible que no Mamá me lo prometió ¿Verdad mamá? Es lo que dijo el doctor Vamos a ver Nos va a dar a todos Y nos quedaremos en cama Todo el día No te puede imaginar En la cama todo el día Jenny dice que se va a llevar Su colección de rocas a la cama Tú ven conmigo Y ayúdame a hacerle la cena A tu papá Y en la noche se va a acotar Milly conmigo Vaya Tengo viruela negra Varicela ¿Por qué quieres empeorar la situación? ¿Seguro que no te pintaste los puntitos rojos? Palabra que no papito Mira tengo en todo el cuerpo Bueno Si así lo dices Gracias papá ¿Cómo estás tú linda? ¿Crees que se morirá? Claro que no La gente no se muere de varicela ¿Tú ya tuviste varicela? Lo he tenido todo ¿Y tú? He estado tratando de acordarme No tendrás que pensarlo mucho Lo sabrás en un día Eso es lo que me preocupa Pronto te vas a curar Yo creo que se va a morir ¿Quieres dejar de decir esas cosas? Y prepárame un coctel a mí también Porque esta noche lo necesito Yo creo que se está muriendo ¿A dónde llevas ese perro? Se va a acostar conmigo Pero está sucio Pete La voy a bañar en la tina primero No mamá A Jenny se le dan todo Y a mí no me permite nada Lo único que hacen es quitarme todas mis cosas Me voy a ir de la casa Y ya no me van a volver a ver jamás Y no me importa si se mueren Si se mueren un millón de veces Yo ya me voy de la casa Escucha Pete Y no me importa que te mueras tú también Yo me voy a ir de esta casa en este momento Por favor Pete ¿Ya se te olvidó que somos amigos? Yo ya no soy tu amigo Ojalá te mueras tú también Que te mueran todos hasta el cielo ¡Cállate! ¿Qué son estos muchachos? ¿Un par de necrófilos? No, todos son buenos Pero un poco nerviosos Salud Hola Hola Alfred Traté de llamarte por teléfono a la oficina Pero acababas de salir Es el asunto de la herencia Acabo de estar con los auditores Y las noticias no fueron lo que esperábamos Y eso es todo Entiendo Bien, gracias de todos modos Buenas noches, Alfred Vas a tener que sentarte para oír esto Está bien Dispara Ese era Alfred Dice que no queda nada de la herencia de la abuela ¿Nada? Nada aparte del viejo caserón Y tiene además una hipoteca de 10 mil dólares ¿Y qué me dices del dinero que dejó tu abuelo? Parece que se esfumó Vaya, eso sí es una mala noticia ¿Qué piensas de la casa? ¿Qué crees que nos puedan dar por ella? Vinieron a hacerme una oferta, 20 mil ¿20 mil? Esa casa debe haber costado 150 mil cuando menos Eso fue hace 50 años Actualmente a nadie le interesa un vegestorio como ese Pásame la mantequilla Una de las pocas casas de Connecticut que no ha envejecido con dignidad No me dirás que vas a venderla tan barata ¿Qué se te ocurre que pudiéramos hacer con ella? Pues si esa es la mejor oferta que tenemos Adiós Adiós, hijito Mándanos una tarjeta cuando puedas No crean que regreso Olvidé mis guantes Creo que podríamos esperarnos un año o dos De todos modos Tal vez nos salga una oferta mejor ¿Tú sabes lo que cuesta mantener una casa de esas? Algo así como 6 mil al año Y con un sueldo de 7 mil dólares Pero no te pasarás toda la vida ganando 7 mil dólares Es el problema Podría ganar menos Pero no debes ser tan pesimista, Tommy Piensa que las cosas van a mejorar Hay ascensos Oportunidades Golpes de suerte Esa es la vida, Tommy Esperanzas Y oportunidades No es posible aceptar las cosas como están Yo creo que deberíamos venderla Y poner el dinero en el banco o en algún seguro ¿Se te ha ocurrido pensar lo que podría pasar Si yo me cayera muerto una mañana? Yo me caería muerta a tu lado ¿No piensas en los niños? No resisto pensar en eso Lo que quiero saber es esto ¿No estarás pensando seguir en la fundación el resto de tu vida? Pues claro que no Pero tienes que admitir que es un trabajo muy seguro De acuerdo ¿Qué te parecería? Vendemos la casa de la abuela Y esta casa también Y compramos una casa linda en un buen vecindario Ya volvimos al mismo asunto Pero por qué no Si pudiéramos sacarle 15 mil dólares a esta Y con lo que nos quedara de la abuela Betty, no quieres entender Lo siento, Tommy No sabes cómo odio esta casa No sabes hasta qué grado Es tan fea Es deprimente Pero sobre todo es la derrota No te das cuenta de eso Pues no es exactamente un palacio Es un cementerio, Tommy Un cementerio de todos los proyectos que tuvimos Optimismo Fe Ambición Y yo quiero salir de aquí Pero si pusiéramos todo en el banco ¿Y seguir viviendo aquí el resto de nuestra vida? Betsy, tal vez no lo sepas Pero hay muchas personas en este mundo Que ya quisieran pasarla como todos No, no lo creo Tal vez lo parezca Pero no Hay algunas cosas de esa casa No es una casa feliz, Tommy Eso no es cierto, Betsy Después de la guerra ¿Quieres dejar de hablar de la guerra? Ya terminó hace 10 años Eso pertenece al pasado No me parece No para ti de cualquier modo Puede ser que no sepas Todo lo que sé Es que no creo que este sea el momento De correr riesgos Entonces, si no fue la guerra ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué piensas que algo me ha pasado? No lo sé Excepto que perdiste el valor Y que encuentro de pronto Que me avergüenzo de ti ¿Quieres otra copa? No, gracias No, gracias No, gracias ¿Ya somos amigos? Gracias, viejo Hasta mañana Buenas noches ¿Estás muerta? Vamos, duérmete Sobre ese trabajo en V.C. Si tienes interés Podría arreglarte una entrevista mañana ¿No es molestia? No, en absoluto Cuando tú me digas Yo te aviso Sí, hombre, cuando quieras No faltaba más No, gracias ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ves los abrigos? Será mejor que volvamos al bosque Y crucemos el camino Necesitamos mucho ¿Dónde están los abrigos? ¿Estás loco? La finca está infestada De soldados ¡Vámonos! Me muero de frío Gracias, padre Gracias ¿Cuántas veces? Dos Si no le quito el abrigo Me moriré de frío Está bien Vamos por ellos No, 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 no No, nada No, nada No, nada ¡Suscríbete al canal! 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 El sargento Gardel. Oiga, capitán. No está mal, ¿eh? ¿No saluda a María, capitán? Quisiera saber si te interesa la proposición de ser mi viuda. ¿Quieres hacer una cosa muy buena por mí? Solo necesitas mencionarla, cariño. ¿Quieres dejar de hablar de la muerte esta noche? ¿Rehusas enfrentarte a los hechos? Hemos estado tan contentos. Con vino y música. Y ahora estamos juntos a la luz de la luna. ¿Crees que es de eso de lo que debemos hablar? De la muerte. ¿Preferirías, tal vez, el tema del amor? Todo menos la muerte. Bien, entonces... te amo. ¿Querrás decir que yo te gusto mucho? No, dije que te amaba. No, no es cierto. No tan pronto. ¿Por qué no? ¿Existe un mínimo de tiempo para enamorarse en Italia? No. Pero sí quisiera tener algo en que creer esta noche. Si ahora me dijeras que te gusto mucho, en verdad, o si me dijeras que soy bonita, algo que yo pudiera creer esta noche. Nada más. Es suficiente para una noche. Tú me gustas mucho, María. Y eres más que bonita. Eres hermosa. Eso es lo que es maravilloso de la noche. Y eso es maravilloso de la noche. ...al hacerse más tarde, me voy haciendo más hermosa. ¡Vamos! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos llegando! ¡Bien! ¿Cuánto le devo? ¡Mille lire! ¡Mille lire! ¡No parlo con lei, parlo con el señor capitano! ¡Ma está scherzando! ¿Cosa quiere decir con esto? ¡Ma ella no sabe que para el forestier es el precio giusto! ¡Ma ella, señorita, sabe que yo soy pobre y tengo que trabajar para ganar dinero! ¡No se puede tratar el forestier de esta manera! ¡Sí, sí, va bien, pagas, pagas! Con estos dinero estás contento, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Carlitos! ¡Adiós! ¡Adiós! Esto no está muy bonito, yo diría. Y nada funciona ya. Había una vela aquí. ¿Te estás sintiendo mal? Estaba pensando... Daré instrucciones a mis abogados de que en mi Nuevo Testamento toda mi herencia sea para ti. Eso no es cierto. Estarás muy lejos. No, no. Por favor, no hables de eso. Lo siento. Lo que sí quisiera... ¿Qué? Algo de comer. ¿Otra vez? No, no esta noche. Pero si pudieras darme un poco de spam. ¿Spam? Si pudieras. ¿De veras te gusta el spam? O cualquier cosa para comer mañana. En la casa. ¿Con quién vives en esta casa? Con Gina y su mamá. ¿Sin hombres? Todos murieron. ¿Y qué hay de tu familia? Todos murieron. Solo quedan tres mujeres. Gina tiene un hermanito. ¿Y a todos les gusta el spam? Cualquier cosa de comer, en cajas o latas. Está bien. Vamos por unas cajas ahora mismo. No, ahora no. Pero mañana, si tú quieres... ¿Qué pasó, capitán? Dicen que la fiesta terminó, caballeros. ¿Cuándo? El avión ya está listo. Saldremos de aquí mañana mismo. ¿A casa? Tú ya sabes a dónde. Bueno, no creo que tengamos de qué quejarnos. No sé de nadie más que le hayan dado seis meses de vacaciones. Especialmente en Roma. ¿Se lo va a decir a María, señor? Por supuesto, pero solo si no te importa. Capitán, por favor. ¿Cree usted que yo no tengo delicadeza? Yo no pretendía ofenderte. Es solo que la señorita Montaña y yo queremos pasar nuestro último día juntos sin más compañía. ¿A dónde cree que iré con Gina a despedirme? ¿Al Coliseo? ¿Señor? Vamos, levántate. Al fin conseguí ese jeep. ¿Un jeep? Pero va a llover, ¿no crees? ¿Qué importa? No está prohibido ir de día de campo cuando llueve. ¿Dónde está mi ciudadera? Busca detrás de la cortina. ¡Oh, Tommy! Sí, es cierto. Déjenlo en cualquier lado. Pero me trajiste mucho hace unas semanas. Vayan corriendo a traer lo demás. ¿Quieres meterte ahí y ponerte ropa? Deberías ver lo que Gardela le dio a Gina. No quiero darme las de santo. Pero no creo que sea correcto extraer tanta mercancía del almacén. ¿A dónde vamos? No puedo decírtelo porque no lo sé yo mismo. Que sea un día de campo misterio. ¿Quieres? Dejaremos que el jeep decida dónde iré a parar. La verdad, ¿quién podría pedir algo mejor que esto? Agua en el techo y una hermosa chica para darme calor. ¿No te estorbo así? Posiblemente. Pero no voy a objetarlo. Tampoco eso. ¿Sabes cantar? No, lo siento. ¿Pero sí manejar? Sí, sí sé manejar. Está bien. Tú maneja y yo canto. No podrá. Claro que sí. ¿Pudiste? Sí. ¿No te lastimé? No. No hay nada como cantar bajo la lluvia. ¿Qué preferirías? ¿Bula-bula? ¿Bula-bula? Era el peor alumno de la escuela inglesa. Tampoco eso es lo que yo no leo. ¿En serio? Tampoco eso es el peor. Tampoco eso es otro peor, Tampoco eso es el peor, Tampoco eso es el peor que el dejeiro puede hacer. Tampoco eso es el peor pero no tiene una decoración. Tampoco eso es tu peor? No, no, no. Este es el último día, ¿verdad? Sí, el último. Nos vamos mañana. Lo sabía. Todos los seres que quiero, o vuelen, o se van. Iba a decírtelo esta noche. La última noche. Y luego ya no te volveré a ver. Y luego te olvidarás de mí. Te recordaré. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué lo preguntes? ¿Acaso no sabes lo que significas para mí? Pero, Milo, ¿cuánto tiempo? Lo que me reste de vida. ¿Aún cuando vuelvas con tu esposa? Si pudiera olvidarte, sería mejor. Pero sé que no será posible. ¿Ahora ya no piensas en eso? ¿Qué te sucedería en el Pacífico? ¿De que vaya a morir? Ya no lo has vuelto a pensar, ¿verdad? No, ya no pienso en eso más. Ya no pienso para nada en el futuro ni en el pasado. Solo en el presente. En este momento. ¿Y este momento? Es un momento que no cambiaría por nada del mundo. Fuego en la hoguera. El viento y la lluvia. Una botella de vino. Y estoy contigo. Yo creo que no podría resistir que Aliste creyera que no me amas realmente. Sería como si apagaran la luz en el mundo. La vida no tendría sentido para mí. ¿Qué vas a recordar más? Primero este hermoso instante. ¿Y luego? De ti. Pero no. ¿Recordarás otros momentos? El primer momento en que te vi. No muy claramente. Pero te vi. Y luego... La noche en que de pronto comprendí que me querías. Y cada momento contigo desde entonces. Estaba tan sola, entonces. No puedes tener idea. Tú no puedes saber lo que es esa horrible soledad. Pero creo que jamás poderé estar sola. Creo que voy a tener a alguien que me acompañe. Mi hijo. ¿Vas a tener un hijo? Sí, eso creo. ¿Tú lo quieres? Pido por él a mañana y noche. ¿A pesar de... No puede haber ninguna a pesar de... Yo quiero a mi bebé. Yo quiero a mi bebé para tenerlo y amarlo. Y que me ame... hasta que muera. Yo quiero a mi bebé. ¿Quieres que te arregle la entrevista para hoy? ¿Por qué no? ¿A qué hora? Al mediodía es mejor para mí. Está bien. Se lo diré al jefe de Relaciones Públicas, Gordon Walker. Te aviseré tan pronto como sepa algo. Muchas gracias. Estaré en la oficina en la mañana. Departamento legal de... Expreso al 25. Gracias. ¿Relaciones Públicas de UVC? Expreso al 36. Gracias. ¿Cómo está usted, Sr. Rath? Muy bien, gracias. Siéntese. Gracias. Su amigo Bill Hoffer le hizo una buena propaganda. No se me olvida cuando Bill llegó con nosotros. Hace unos 10 años. Bill empezó en el departamento de radio. Y luego subió al piso 19. Después lo pasaron a textos. ¿Qué le parece a este sillón? Se ve bastante cómodo. Mi doctor dice que necesito descanso. Y esta es una de las maneras de poder hacerlo. ¿Por qué quiere trabajar para UVC? Bueno, por un lado, para ganar más dinero. Bueno, eso es una razón fundamental. Y además quiero trabajar en un lugar en donde haya más oportunidades de progreso de las que hay en la fundación. ¿Sabe escribir? Bueno, eso es lo que más hago en la fundación. Informes a los directores y cosas de ese tipo. Bueno, le diré entonces lo que vamos a hacer. Quiero que vaya a la siguiente oficina. Cierre la puerta cuando entre. Y escríbame su autobiografía en una hora. Todo lo que se le ocurra sobre usted en una hora. ¿No me da más indicación? Explíquenos quién es usted. Examine su vida. Díganos qué clase de persona crece. Y por qué nos conviene a nosotros. Lo intentaré. Y al final quiero que termine esta frase también. Lo más significativo sobre mi persona es... Lo más significativo sobre mi persona es... Exacto. Faltan cinco para las doce. Trate de terminar a la una en punto. Los resultados, por supuesto, serán confidenciales. Los resultados, por supuesto, seránicos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Me parece que está muy cansado, señor. No, no. Estoy bien. Yo lo llevaré. No. Permítame a mí. Este hombre está muerto, capitán. ¡No! ¡Está muerto! Tienes razón, capitán. No vamos a confiar en la palabra de nadie hasta que el doctor lo diga. No lo pondrá entre los muertos. No, señor. Claro que no. Lo vamos a poner aquí para que esté con usted. Y para que lo pueda cuidar personalmente. Hasta que sepamos que es lo mejor que puede hacerse con él. ¿Lo cuidará usted mientras voy en busca de alguien? ¿Me hará ese favor, capitán? Ese es el capitán. Ahora usted quédese aquí cuidando a su amigo, como él hubiera querido. Y yo iré por el mejor doctor que haya por aquí. Solo así estaremos bien seguros, señor. Gracias, sargento. Y también descanse usted un poco, capitán. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Ya listo? ¿Es todo? Es todo. ¿Todavía le quedan doce minutos? He escrito lo que creí necesario. Lo más significativo sobre mi persona, en lo que a la United Broadcasting Corporation le interesa, es que he hecho una solicitud en su departamento de relaciones públicas. Y después de un periodo razonable de entrenamiento, pienso que puedo hacer un buen trabajo. Me dará mucho gusto contestar cualquier pregunta relacionada con esta solicitud de empleo. Pero después de pensarlo seriamente, no he podido concebir la necesidad de que cualquier especulación sobre mi importancia podría ser de verdadero interés o valor para la United Broadcasting Corporation. ¿Alguna otra cosa? No. Le comunicaremos nuestra decisión. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bill Hodor me dijo sobre un trabajo en V.C. ayer. Fui a hacer mi solicitud esta misma tarde. Estoy muy apenada por lo de anoche, cariño. Tal vez me lo estaba mereciendo. ¿Qué nos está pasando, Tommy? Es culpa mía. No nos pasa nada a nosotros. No hay que darle demasiada importancia a un pequeño ex abrupto. Nosotros deberíamos ser felices. Tu trabajo es bastante bueno. Tenemos tres niños lindos. Y nos amamos los dos. Debe ser la casa. Sí. ¿Cuánto ganarás en ese puesto? No lo sé. Tal vez ocho o diez mil. ¿Sabes qué me gustaría mucho? Espera. Un momento de calma. Todavía no me dan el trabajo. Ya lo sé. Pero si te lo dieran. Un viaje a algún lugar juntos. No te gustaría. Si las cosas se arreglaran. Tal vez esa cabaña en Vermont de que te hablé el otro día. Hablaré a la agencia mañana para ver si me mandan quien se encargue de los niños. Escucha, linda. No te pongas a empacar ahora. Espera que sea algo más que una posibilidad siquiera. Olvidando el problema del dinero. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué, Tom? Pues me gustaría hacer algo importante. Aún no sé que... Que te hiciera sentir... Bueno... Más orgullosa de mí. Es todo. No sé qué le interesa a V.C. Pero hagas lo que hagas es bastante importante para mí. ¿Qué te parece ese ruido? Ya, niños. Acostarse. Sí, te volviste a dormir. Apaga esta cosa, ¿quieres? ¡Fuego! No. ¿No oyeron lo que dijo mamá? ¿Por qué no tendrán otra película? Mami. Ahora voy. Lo que yo no comprendo es por qué no te deja llevar, como siempre, el asunto. O por qué ahora insiste en salir a buscar fuera de la organización a una persona. ¿Será posible que ya no confíe en nosotros para eso? ¿Sí? El Sr. Thomas Raz. Hágalo pasar. ¿Cómo estás, Tom? Buenos días. Bill Ogden, ayudante del Sr. Hawkins. ¿Cómo está usted, Sr. Ogden? Muy bien, gracias. El Sr. Hawkins se impresionó mucho por el tono de tu solicitud. ¿Ralph Hawkins? ¿El mismo? ¿Ya lo conoces? No, no lo conozco. Pero ya he oído hablar de él. Para que entiendas el problema aquí... dejaré que Ralph te lo explique. Este es un proyecto que el mismo ideó al cual atiende personalmente... la salud mental. Sí. Es una especie de campaña nacional. Pero prefiero que te lo explique él mismo. ¿Ralph? Buenos días, Gordon. Tenemos a Thomas Raff aquí con nosotros... y quería preguntarte cuándo sería conveniente que nos recibas. Ven ahora mismo. Me desocuparé dentro de un momento. Está un poco alto, no mucho, nada para preocuparse. Y tu corazón se oye muy bien. No sabes cómo me alegra oír eso. Pero ya te lo he advertido. Y aunque sea para satisfacer mi conciencia... debo decírtelo de nuevo. Tienes que trabajar menos. Estoy descansando bastante. Tienes que bajar mucho tu tren de trabajo. Duerme un poco más. Llega a la oficina por ahí de las diez o diez y media en la mañana. Vete de aquí a las tres o a las cuatro. Y suspende esas actividades sociales tuyas... aunque sé que no vas a hacer ningún caso a lo que te digo. Pero lo haré, te lo prometo. Y muchas gracias por venir a verme en tus horas de consejo. Ay, de qué, viejo. Adiós, doctor. ¿Sí, señor? ¿Quiere decir al Sr. Raff, al Sr. Walker y al Sr. Ogden que pasen, por favor? Sí, señor. Buenos días, amigo. Raff, Sr. Raff. Se lo agradezco mucho. Me imagino lo ocupado que debe estar. ¿Cómo estás, Gordon? Bien, gracias, Raff. ¿Cómo va tu catarro? Bien, mucho mejor, gracias. Oh, me alegro. Me tenías preocupado ayer. Se te oía mal. ¿Quiere almorzar con nosotros, Sr. Raff? Con mucho gusto. Oh, magnífico. Tengo tantos compromisos para esta tarde. ¿Hacey? Vamos a ir a almorzar. ¿Le paso una llamada de la Sra. Hawkins primero? Deténla un momento, por favor. Sí, señor. ¿Quieren adelantarse? Se los alcanzo en cinco minutos. Por supuesto. Le ruego que me perdone, Sr. Raff. Es sólo una de esas cosas. No hay cuidado, señor. Lo siento, cariño. ¿Cómo estás? ¿Puedes venir, por favor? Tengo que hablar contigo sobre Susana. ¿Qué le pasa? Muchas cosas, realmente. Pero acaba de informarme que no tiene intenciones de entrar a la universidad. Y ya no sé qué hacer con ella. Iré en la noche a verte, si no tienes inconveniente. No me falles, Ralph. Te lo suplico. Descuida. Y no te preocupes demasiado. Verás cómo lo arreglamos. Te estaré esperando. ¿Sabía usted que hay más camas de hospital ocupadas por enfermos mentales que por los de cáncer, corazón y poliomielitis en conjunto? No sabía que fuera tan grave. Yo jamás pensé que fuera tan grave hasta que hablé con esos doctores. Esa es una buena idea. La del fondo de investigación. ¿Qué más? ¿Qué le parece el respaldo legislativo para obtener más fondos locales y federales para construir hospitales? Sí, eso es posible también. Y luego, en el nivel local, podría estudiarse la organización de clínicas comunales, psiquiátricas, claro está, para medidas preventivas. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podríamos organizar clínicas comunales? No puedo contestar en este momento. No se le olvide que acabo de enterarme de este asunto hace una hora. Pero yo sí estudiaría la posibilidad de clínicas locales. Yo lo haría también. Es una buena idea. Creo que no es en realidad la ocasión de desmenuzar cualquiera de estas ideas en detalle. Dios mío. Lo siento, caballeros. Voy a pedirles que me excusen. Tengo un compromiso importante. Señor Rad no sabe cómo le agradezco que haya podido venir. Fue un verdadero placer y a la vez muy provechosa su ayuda. Espero que nos volvamos a reunir pronto. Adiós. Adiós, señor. Espérenos, por favor. ¿Se pueden ver? Ahora. Puedo quitarlos y metinal... Este no es un trabajo muy bien pagado, ¿usted lo entiende? ¿Qué quiere decir con eso? La cifra que tenemos en mente es más o menos $7,000. No me interesa. Es lo que gano ahora. Lo sé. ¿Qué es lo que usted pensaba? Ese trabajo, como yo lo veo, debería ser de $10,000. Me temo que eso no es posible. Bueno, lo mismo $7,000 en lo que a mí se refiere. No nos gusta discutir en asuntos como este. Si a un hombre le interesa trabajar para UBC, no debe ser necesario. Pues... Eso depende de ustedes, pero... no deben esperar que cambie de empleo... solo por el placer de trabajar para UBC. Bueno, de cualquier modo, no iba a decidirse nada ahora mismo. queríamos tener una idea de su manera de pensar. Yo encantado. No tengo prisa. Te avisaremos. Gracias, de todos modos. Yo no tomaría demasiado en cuenta esto. ¿Usted entiende? Todavía no hay nada definido por ahora en ningún aspecto de esta idea. Lo entiendo. Gracias por su atención. ¿Qué es lo que crees? ¿Ocho? Nueve, me imagino. Este es de los que parten la diferencia. Este es el señor Hawkins. Soy el señor Hawkins. Oh, perdóname, señor. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Dos meses, señor. Avísele a la señora que he llegado. Sí, señor. ¿Cómo estás? Eres realmente asombrosa. Estoy muy preocupada. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Desde cuándo no ves a Susan? Aproximadamente hace un mes. Se está poniendo muy hermosa, ¿no crees tú? ¿Tienes tu idea de la clase de vida que lleva estos días a los 18? No, pero estoy seguro que... Vive en clubs nocturnos. A los 18, todas las muchachas de sociedad pasan por esa etapa. Ella no solo es una muchacha de sociedad, es muy rica. Y es tu hija. Lleva tu nombre. Es una celebridad entre esa gente sucia. Y no puede expresarte qué desagradable es en ella. ¿Qué es una celebridad? Y los hombres con quienes anda. Ningún muchacho de su edad o de los que debieran ser sus amigos. El hombre con quien pasa la mayor parte del tiempo ahora es mayor que yo misma. ¿Quién es él? Byron Holgate es su nombre. Es un pobre diablo de la época de los 30 que se divorcia y se vuelve a casar. Un verdadero horror. Es notorio, es un asme reír. Hasta los columnistas chismosos lo saben. Sí. ¿Qué está pensando para andar con un payaso como ese? No quisiera decirlo. Pero creo que lo que está proyectando con él es matrimonio. No puedo creer en eso en absoluto. Es algo inconcebible. Y hay otro que es escritor. 45 años de edad, 3 niños y mujer con la que no vive ya. La llevó a la premiere de uno de sus dramas en Broadway la otra semana. Y a una fiesta de toda la noche esperando que salieran los periódicos. A los 18. ¿Cómo se llama? Patterson. Michael Patterson. Lo conozco también. No debe haber sido una fiesta muy alegre después de leer los comentarios. ¿Por qué la dejas andar con esa gente? ¿Cómo puedo impedírselo? No puedo encerrarla en su alcoba. ¿No has tenido una plática formal con ella? Por supuesto. Mamá me dice, no seas medieval. Y que... ¿Y qué? ¿Quién soy yo para darles consejos si mi propio matrimonio fracasó? Bueno, esa no es toda la verdad. Bueno, no hablemos de eso. La cuestión es que ya no tengo con ella el control más mínimo. Será necesario ser enérgicos. Hablaré con ella inmediatamente. No es cuestión de hablar con ella, Ralph, y luego olvidar el asunto. Tú debes hacer algo. Este es el momento de que nos reintegres todas las cosas que no hiciste por nosotros. Fue hasta ahora una niña tan linda. Tanto ella como Bobby fueron tan buenos. Tan dulces. Sí, fueron muy buenos chicos. Tú jamás conociste a Bobby realmente. Tenía un gran carácter. Las mejores calificaciones en el colegio jamás se metió en problemas. Pudo haber sido oficial. Pero no quiso. Fue soldado porque decidió que eso era lo más correcto. ¿Tú sabías eso? Claro que sí. No fue un completo extraño para mí. Hoy fui a almorzar con un joven que me lo recordó. Los mismos ojos y boca. Y la misma sonrisa. Pero Susan me tiene derrotada. Y por eso te he pedido que me ayudes. Algo que no había hecho en muchos años. Ya hice todo lo que pude hacer. Y estoy al borde de la desesperación. No te exijo que la convenzas. No sé si aún podrás. Pero debes hacer el esfuerzo. Es tu hija también. Y deberías darle cuando menos el mismo tiempo y cuidado y atención que les das a tus asuntos de negocios o a una nueva estación. o a uno de tus programas de domingo en la noche. Haré todo lo que pueda, cariño. La llamaré esta noche y hablaré contigo mañana. Si no lo haces, Ralph... si no hicieras este esfuerzo... no quiero volver a verte jamás. Lo haré, cariño. Te lo prometo. No. 38-7. ¿Ya tienes manchas? Sí, tengo una aquí y otra en la pierna izquierda. ¿Por qué no la tuve cuando era niña como cualquier otra persona normal? A propósito, ¿dónde está nuestro hijo? No lo he oído moverse en toda la tarde. La señora Manter, la señora que me mandaron de la agencia, los está controlando. Necesito que se quede un día o dos. Se están portando muy bien. Los hubieras visto. Siéntate, cariño. Creo que ya lo tengo todo resuelto. ¿Qué es lo que tienes resuelto? Venderemos esta casa y nos mudaremos a la otra. Espera, Betsy. No, no, Tommy. Tienes que oírme primero. No puedes opinar hasta que me oigas. Lo siento. Sigue. Nos cambiaremos allá, pero solo por corto tiempo. Hasta que encontremos otra cosa que hacer. ¿Qué cosa? Existen 25 hermosos acres en la casa de la abuela. ¿Y sabes cuánto están pagando por un solo acre en ese lugar? 5 mil dólares nada menos. No se puede, Betsy. No se puede subdividir. Eso está prohibido en South Bay. Pero las leyes pueden cambiar, Tommy. Las están cambiando todos los días. Pero no podemos hacer nada si no somos residentes de South Bay. Ya entiendo. Si podemos hacer que cambien la ley, podríamos fraccionar toda la propiedad en lotes, pedir un préstamo al banco y construir casas. Podríamos ganar por lo menos 150 mil dólares. ¿Y quién lo creería? Hace menos de una semana estábamos en quiebra. Hablo en serio, Tommy. ¿Puedo hacerte solo una pregunta? Claro. Y mientras vivimos en ese corral con todo el dinero que cuesta, esperando esa fortuna, ¿te importaría decirme con qué vamos a comer? ¿Con tu sueldo de la UBC? Pero no me han dado el empleo en la UBC y creo que no me lo darán. Ya te lo dije. No tengo la intención de cambiar de trabajo sin mejorar. Y eso es lo que ellos quieren. Ya me lo dijeron muy claramente. Pero te darán el aumento si lo exiges. ¿Y cómo quieres que lo exija? Pidiéndolo. Porque esos dos individuos no te hubieran hablado de sueldo si no hubiera dicho al Sr. Hawkins que te necesitaba. Y si el Sr. Hawkins te necesita, el Sr. Hawkins te dará el empleo. Y te pagará los 10 mil dólares si... si eres valiente y no cedes. Voy a la cocina a tomar un vaso de leche. ¡Vamos! ¿No deberían estar ya dormidos? ¡Ay, papi! ¡Aguarda! Apaga eso, Bárbara. Van a matar a ese Sr. en un minuto. ¿No oíste lo que dije, Bárbara? Ya se volvieron a salir de la cama ustedes. ¡Vamos a la cama, pronto! ¿Si los vuelvo a pescar otra vez aquí abajo? ¿Señora? ¿Señora Manter? Se los voy a dejar derechitos en un par de días. Yo tengo muchos muchachos, así que sé cómo manejarlos. Una vez todos y cada uno cayeron con viruela en cama. ¿Sabe lo que hice? ¿Qué? Tenía una pierna rota. Y mi esposo estaba fuera de viaje. ¿Y qué hizo usted? ¿Por qué me está gritando? Yo lo puedo ir muy bien. Lo siento. No lo pensé ni un momento. Puse la rodilla en una silla y me la amarré de este modo. Y salí volando como la brisa. Jamás trabajé más a gusto en toda mi vida, Sr. Ratt. Asombroso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nada te da miedo a ti, ¿verdad? Tú me das miedo. ¿Yo? Sí. No se te olvide que estoy enferma. Tengo fiebre. Casi 39. Continúa. No te pegaré. Desde que acabó la guerra, has cambiado. Supongo que sí, en cierto modo. Fue lo que tenía que ser en mi país, lo que llaman un ciudadano soldado. Un día se toma el tren de las 8.26 y de pronto se está matando gente. Y a las pocas semanas se está tomando el de las 8.26 de nuevo. Sería un milagro que no cambiara uno, en cierto modo. A lo que me refiero... es que algunas veces... me parece que estás tan lejos de mí. Pero nunca lo estoy. Jamás. Tommy, a mí me parece que... el matrimonio debería ser... como un secreto entre dos personas. Un secreto que sólo ellos deben conocer. Pero algunas veces... tengo la impresión de que yo no conozco el nuestro. No digas eso, mi amor. Y cuando eso pasa... siento que nos separa un abismo. Y me asusta también. ¿Acaso no sabes que yo te amo más de lo que he amado a nadie en el mundo? Eso espero. Porque yo te amo con todo lo que soy. A pesar de que soy... un poco miedoso... no puedo permitir que digas eso. Yo sé la clase de marido que tengo... y no lo cambiaría por nadie en el mundo. Y si vuelvo a decir algo que pueda ofenderte... me das un golpe. a pesar de tu varicela. ¿Qué más te da? Tú ya la tuviste. ¿Qué más te da? Estará pintado tu nombre esta misma tarde. Señorita Lawrence, el señor Rath. La señorita Lawrence será tu secretaria. Mucho gusto, señorita. Encantada de conocerlo, señor Rath. Siempre le damos a los nuevos la más bonita secretaria. Los tiene felices mientras se acostumbran. Bueno, ¿cómo la encuentras? No se parece mucho a la que tenía en la fundación. Bienvenido a bordo, Tom. Gracias, Gordon. Es todo tuyo, Bill. Usted será considerado un ayudante especial del presidente. Pero eso no es aplicable a la administración de la compañía. Solo a este proyecto especial. Entiendo. Habrá un periodo de prueba de seis meses... y será directamente responsable ante mí. Me parece bien. Habrá una convención de psiquiatras en Atlantic City el 15 del mes próximo. Y el señor Hawkins ha sido invitado a hablar. Allí es donde trataremos que esta cosa tenga su arranque con su discurso. Este es material para que empiece a empaparse. ¿Eso significa que deberé escribirle su discurso? Nadie escribe los discursos del señor Hawkins, sino el señor Hawkins. Nosotros solamente investigamos, discutimos las ideas con él. Y le damos un borrador preliminar. Entiendo. Para que el discurso sea correcto, ni siquiera deberá mencionar una campaña nacional de salud mental. Pero al finalizar, todo el auditorio deberá levantarse como un solo hombre para exigir... ...no solo que esa campaña sea lanzada de inmediato, sino que el señor Hawkins la encabece. ¿Eso es todo? Yo no sería tan irónico en esto si yo fuera usted. ¿Qué? Está bien. Empieza desde el principio. Quiero saber todo lo que pasó desde el momento en que dijiste hola, ya estoy aquí. Bueno, en mi primera comisión, escribiré un discurso. No, no. No, no es eso. Será mejor irse acostumbrando a sus eufemismos desde el principio. No voy a escribirle su discurso al señor Hawkins. Voy a proporcionarle la materia prima para que él pueda escribir su discurso. ¿Puedo hacer una interrupción? Por supuesto. Esa no es la manera de iniciarse en un empleo. ¿Por qué no? No va el tono de superioridad. Yo no quise darte esa impresión. Así se oyó y estoy fastidiada de que seamos brillantes, pero pobres. Si quieres empezar bien en tu trabajo, tienes que ser sincero. Yo estoy resuelto a ser sincero, pero tengo la idea de que las cosas van a ser un poco más complicadas en Madison Avenue. ¿A dónde vamos? Creo que deberíamos ir a casa de la abuela a conversar con Edward, porque nos vamos a cambiar allí el martes. ¿Qué es lo que dices? Un hombre vino esta mañana a ofrecerme 14 mil dólares por la casa si se la dábamos enseguida. Así que no lo pensé, le arrebaté el dinero y tenemos que mudarnos enseguida a nuestro castillo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pobre viejo. ¿Cuánto tiempo trabajó para la abuela? Desde que yo me acuerdo. Habrá que buscar la manera de ayudarlo un poco. Ahí viene. Hola, Edward. ¿Qué tal, Edward? Buenas tardes, señor. ¿Cómo va tu rodilla? Mejor, gracias. Quisiera hablar con usted, señor Rad. Bien. Eso es precisamente lo que quería contigo. Subiré a revisar las recámaras. Entremos aquí. ¿Qué se te ofrece? Quiero saber por qué no se me ha permitido ver el testamento de la señora Rad. ¿Qué quieres ver? No estás en él. No puede ser verdad. Está bien. ¿Por qué no lo aclaras tú mismo? Está en el registro público de South Bay. Con el juez pupilar... Bernstein. Ese no es el testamento. Porque ella dijo que me había incluido. Escucha, Edward. No sé qué mosca te ha picado. Pero la señora Rad estaba un poco confusa al final, y tú lo sabes. Ni siquiera sabía lo que tenía, en verdad. Pero puedo decirte que no era mucho, y puedo enseñarte las cuentas para demostrártelo. Te prometo que no te dejaré desamparado, y voy a tratar de cumplir esa promesa. Desde luego, tú ya sabes que siempre tendrás un hogar en esta casa. ¿Para qué quiero yo su caridad? Probablemente tengo yo más dinero que usted. Lo que quiero es lo que ella me prometió, y eso es lo que voy a conseguir. Me imagino que te habrá prometido alguna pensión. Me prometió esta casa. ¿Esta casa? Eso es una tontería, y tú lo sabes. ¿Por qué razón cree que soporté tanto? Y llevaba a cabo sus órdenes locas, y limpiaba el polvo que soltaba. ¿Usted cree que quería esa dieta? No vuelvas a hablar de ese modo de la señora Rad. Yo lo demandaré a usted. Tengo dinero. Para un abogado, el mejor abogado de Nueva York. No permitiré que nadie me arrebate mis derechos. La casa me corresponde a mí. El único asunto ahora es si vas a ser razonable sobre esto y aceptas lo que te dé, o si vas a seguir abriendo la boca y entonces saldrás de la casa esta misma noche. Ya saldré de aquí. No se preocupe. Pero volveré. Y no vaya a olvidarse de eso. O usted trata de engañarme, o fue ella. Esa anciana demente era tan sucia. Nunca se bañó. ¡Jamás no! Ahora fuera de aquí. Ve a empacar tus cosas. Y si no has salido de aquí dentro de una hora... Él se arrepentirá por eso. Llama a un taxi, pero no vuelvas a salir de tu cuarto hasta que llegue. Todo lo que tengo que hacer es enseñarle pruebas. ¡Y eso es lo que voy a hacer! ¿Pruebas de qué? ¿De qué es dueño de esta casa? Dice que la abuela se la heredó a él. ¿Y tú lo crees posible? ¡Claro que no! ¿Quién sabe qué pretende? El juez Bernstein, por favor. Habla el juez Bernstein. Habla Thomas Rath, juez. ¿Recuerda el testamento de mi abuela, la señora de Walter Rath? Sí, lo tengo presente. Me da mucho gusto saludarlo, señor Rath. ¿En qué puedo servirlo? ¿El testamento ya fue legalizado? Sí. ¿Y hay alguna razón por la que no pueda ocupar esta casa? No que yo sepa. ¿Alguien lo ha puesto en duda? Sí. Un hombre que trabajaba para mi abuela... afirma que se la dejó a él. Bueno, pero ¿tiene alguna prueba en qué apoyar su afirmación? No creo que la tenga. ¿Cómo se llama ese amigo? Edward Schultz. Oh, sí. Lo conozco. Duró con ella bastante tiempo. Ese es él. Bueno, si él tuviera esa prueba, deberá venir conmigo. Hasta que lo haga, no veo la razón de que no ocupe la casa. Gracias, juez. Se lo agradezco mucho. No hay de qué, señor Rath. ¿Eres el heredero de la testamento de Rath? ¿Problemas? Creo que sí. Primero, el anciano que cuidó tantos años de la anciana... vendrá a pedirme justicia. Luego, el joven heredero vendrá a pedirme justicia... con la misma demencia que el anciano. Y si hay algo que detesto, son dos demandas de justicia. ¿Quiere darme el bicarbonato, por favor? ¿Viste a ese que acaba de salir? ¿A cuál? Fue a mi superior en el ejército. ¿Estará trabajando aquí? Yo no lo vi. Si está trabajando aquí, voy a tener que hablar con él. El mayor obstáculo que tenemos en esta situación... es, en primer lugar, venderle a los doctores la idea. Tú sabes lo que mucha gente piensa de nosotros... los publicistas, mercachifles y todas esas cosas. Siempre tenemos otros motivos en todo lo que hacemos. Yo puedo manejar esta campaña quince veces mejor... que cualquier banquero o hombre de negocios que me ponga. Pero tengo que luchar quince veces más... que cualquier banquero o hombre de negocios... por la oportunidad de hacerlo. ¿Me entiendes? Sí. Esa es la razón por la que el discurso debe ser perfecto, Tom. La oportunidad no siempre se le presenta al hombre... que es capaz de hacer algo de tanta utilidad. Pero ahora, por la gracia de Dios, esta se me presenta. poder ser el promotor de una causa humanitaria. Pero necesito hacer que esa gente crea en mí. Dios santo. No creí que fuera tan tarde, con permiso. Pasé. ¿Cómo estás, hija? Muy bien. Espero no haberte echado a perder un plan importante esta noche. No. Solo quería charlar un rato con esta hermosa hija mía. Esta es mi hija Susan, Tom. Este es Tom Rudd, cariño. Uno de nuestros talentos jóvenes de la oficina. Encantado, señorita Hawkins. Mucho gusto. ¿Me disculpas, Tom? Desde luego. Tú sabes lo ocupadas que son nuestras jóvenes actuales. Buenas noches, señorita Hawkins. Fue un placer conocerla. Gracias. Buenas noches. Materialmente, tuve que atraparla al vuelo, como verás. Nos vemos mañana, Tom. Y quiero que sepas lo mucho que aprecio que hayas venido a verme aquí esta noche. Sé que no deberías estropear tus horas de descanso, pero estoy tan ansioso con este proyecto que supongo que a veces me vuelvo demasiado exigente. Creo que esto amerita exigir demasiado. Te agradezco que lo entiendas. Me hace sentir mejor por tener que arrebatarte a tu familia. No se preocupe por eso. Buenas noches. Buenas noches, Tom. ¿Te recuerda a alguien a ese joven? No. ¿A quién? No importa. Me da mucho gusto que hayas podido venir. Supongo que ya tienes edad para tomar un trago. ¿O prefieres un refresco? Dame escocés en las rocas. Bueno, así se aclara ese punto. Supongo que mamá te diría que no quiero estudiar, y ahora tú tratarás de persuadirme de que lo haga. No. No quiero que sigas estudiando si tú no lo deseas. ¿Entonces qué quieres? ¿Sabes qué pensabas hacer si ya no quieres volver a la escuela? No estoy segura. Quisiera casarme. ¿Muy pronto? Probablemente. Dime, ¿con quién? No estoy segura. ¿Pero te gusta la idea? ¿Crees que soy muy joven? ¿Por qué? Yo me casé con tu madre de 19. ¿Y después de casarte, qué? Creo que me gustaría viajar. Sería una vida muy interesante. Pero antes de que te decidas, tenemos un problema muy grande que discutir. ¿Qué clase de problema? Tú sabes, por supuesto, que el mundo me ha tratado muy bien. Podría decirte que he logrado acumular una fortuna considerable con todas las responsabilidades que representa. Por suerte, esta fortuna me vino gradualmente de manera que pude aprender a afrontar las responsabilidades. De eso es de lo que quería yo que habláramos. ¿De cómo podrías afrontarlas? ¿Te refieres al dinero? Eso es la base de todo, claro. A mí no me interesa el dinero. El dinero me aburre. No hay una sola persona que esté interesada en el dinero solo por el dinero. Yo creí que tú lo estabas. Todo el mundo lo dice. Sí, no me sorprende. ¿Qué es un millón de dólares, Susie? Defíndemelo como tú lo ves. Un millón de dólares es mucho dinero. ¿Te sorprendería cuán poco es? Y en realidad, cariño, es diversas cosas. La mitad de un pequeño hospital. Lo que ganan en promedio seis hombres en toda su vida, centavo a centavo. La educación universitaria de unos cien muchachos. Una casa propia, tal vez, para 25 personas. Un avión de caza para el ejército. Pero hay una cosa que no es. No puede ser algo que a una persona responsable le pueda aburrir. Si hablas de poder, tampoco me interesa el poder. Estoy enfermo del corazón. No muy enfermo, pero... ...es posible que cualquier día caiga muerto. Y, francamente... ...dejarte una gran fortuna sería como darle un cañón a un niño. Me apena que estés enfermo, papá, y espero que nunca te pase nada. Pero no voy a preocuparme por el dinero. No quiero que el dinero arruine mi vida como te arruinó a ti y a mi madre. Seamos al menos más precisos en eso. Como quiera que haya sido la vida de tu madre y la mía. No podemos culpar al dinero. Es realmente tonto tu modo de vivir, trabajando que yo recuerde todo el tiempo. Debes tener complejo de culpa o eres masoquista. ¿Cuál de tus amigos es el aficionado a la psiquiatría, el dramaturgo? ¿Para qué me hiciste que viniera, si no es por lo de mis estudios? Ya te dije, para hablar de responsabilidad. Conseguiré abogados que se encarguen de eso. ¿Es todo? Oye, cariño. A mí no me apena admitir que cometí muchos errores. Y que tengo muchos defectos que son censurables. Ahora, no puedo rehacer lo pasado. Pero sí considero mi deber ayudarte en el futuro. ¿Cómo? Eso es lo que esperaba que encontráramos juntos. ¿Qué pensabas? Bueno, por un lado, creo que sería conveniente que te cambiaras a este departamento conmigo. Así podríamos vernos con frecuencia y conocernos mejor. Te conseguiría un empleo a tu gusto, algo muy interesante para que trabajáramos juntos los dos. ¿Quieres pensar un poco en eso? Yo no quiero trabajar contigo. Trabajarás en otra parte, en lo que quieras. No quiero trabajar. Yo solo... quiero encontrar la manera de que nos conozcamos mejor. ¿Por qué no me dejas sola? ¿Por qué se te ocurre de pronto? Jamás habías puesto la menor atención en mí. Porque... aún eres mi pequeña hija. Y yo te amo. Eso me parece una hipocresía decirlo. Tú apenas ya has sabido que existo desde que nací. Se puede amar de muchas maneras, Susy. ¿Por qué no eres sincero cuando menos? Tú no me amas a mí ni amas a mi madre. Y yo no quiero ser así. Eso no es verdad, Susy. Susy. Susy, por favor. Es muy malo. Peor que los otros. ¿No está usted interesado en el proyecto? ¿Me lo pregunta seriamente? Esto no es lo que quiero. ¿Por qué no? No sirve. Es todo. Si me permite, esa no es una forma muy constructiva de crítica. ¿Puede decirme lo que tiene de malo? No tiene UNF. Ah, UNF. Ya sabe qué es. ¿Por qué no hace que el señor Hawkins lo lea y decida él mismo si tiene UNF o no? ¿Qué trata de hacer una broma? No, yo solo trato de que se me ayude inteligentemente en esta comisión. Según eso, no es capaz de hacerlo solo. No se me pidió hacerlo solo. Iba a trabajar con usted. Pero esta es la quinta vez que vengo aquí y el mejor comentario que le puedo sacar es que no tiene UNF. Una palabra inventada para una película de hace 15 años. Podría expresarse con más claridad mi hijo de seis años. Si no tiene cuidado, señor Rath, puede ser que se encuentre un día pensando eso en Madison Avenue. Eso a mí no me asusta. Pero primero quiero que me traduzca esa palabra a mi idioma. Creo que será mejor dejar todo este asunto. Lo haré yo solo. Comuníqueme con Merrick. Esperaré. ¿Qué? Estoy despedido. ¿Charlie? ¿Qué pasó después de que me fui? ¿En serio? ¿No le gustó? En realidad, no. Creo que está loco. Para mí es muy bueno. Gracias, Polly. Hay una llamada del juez Bernstein. Quiere que lo llame usted en South Bay. ¿El juez Bernstein? Eso lo entendí. Está bien. Llámelo. Hola, juez Bernstein. Tom Rath. ¿Está ocupado? No, no. Al contrario. Sobre el testamento de su abuela, estuvo aquí a verme esta mañana. Ah, sí. Es el hombre que le mencioné ayer. Tengo aquí una carta en el papel membretado de la señora de Walter Rath. Para quien corresponda, a cambio de sus servicios por el resto de mi vida, y en lugar de pagarle un salario regular por los mismos de este día en adelante, por la presente, hago donación de todas mis posesiones, incluyendo mi casa y su terreno, a Edward F. Schultz, que me ha servido fielmente durante más de 30 años. Escrita máquina, fechada el 18 de enero de 1953, y lleva lo que parece ser la firma de la señora Rath, aparentemente genuina. ¿Tenía noticias sobre este documento? No, pero me resulta increíble. Pues eso es algo que la corte deberá decidir. Bueno, todo lo que se me ocurre decir es que espero que ya nadie más se vaya a morir dejándome algo. Bueno, yo no diría eso, señor Rath, pero... Tengo una idea. ¿Cree que le será posible pasar a verme mañana en la mañana antes de irse a la ciudad? A las nueve, digamos. Supongo que sí. Muy bien, lo espero. Muchas gracias. Gracias, juez. Dice que espera que ya nadie más se muera dejándole algo. Debe ser todo un personaje. Creo que los dos son unos personajes. En fin, tendré que estudiar de nuevo a estos dos sujetos. Pase. Lamento lo de la otra noche. No había nada que lamentar. Yo lo entendí. Tienes unas ideas tan... Bueno, ya sabes cómo son las muchachas. Pero sobre el discurso, ¿cómo van con ese asunto? Ya no lo estoy trabajando. ¿Por qué no? Deberá preguntárselo al señor Octon. Es algo que no entiendo. Este es una especie de esquema que los muchachos y yo hemos preparado. Mi contribución, yo te lo aseguro, es muy pequeña. Pero quisiera que me hagas el favor de leerla... y me des cualquier idea que se te pueda ocurrir. ¿Es el mismo discurso en el que estaba trabajando? El de Atlantic City lo estamos trabajando todos. Entiendo. ¿Qué sucede? No lo había entendido de ese modo, es todo. ¿Podrás leerlo esta noche? Con gusto. Lo tomaré muy en cuenta. Lo leeré. Te lo agradezco mucho. Nos veremos mañana. Cuando guste, señora. Dime, Ralph... ¿Tom Ratt no te ha entregado algo sobre ese discurso? Sí, pero no servía. No quería que perdieras el tiempo leyéndolo. Gracias, Bill. ¿Tú escribiste esto? No importa quién lo escribió. ¿Qué piensas tú? Pues... yo no sé muchas cosas sobre este asunto, Tommy. Y mi opinión no cuenta mucho. Habla claro, ¿quieres? Tú no lo escribiste. Contesta mi pregunta primero. Está bien. Me temo que sea algo aburrido. Para mí, tal vez. ¿Es todo? ¿Sólo aburrido? No quisiera decirlo, cariño, pero... creo que también es un poco tonto. No, yo no lo escribí. Hoppins le metió mano, pero creo que la mayor parte es de Ogden. Parece que tiró el mío y cocinó él solo, uno propio. El punto es que Hoppins quiere que le diga lo que pienso de él. Bien. Pienso que es horrendo. Esa es mi opinión. Y creo que debías decírselo. ¿O no es así? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Esto ha resultado ser un negocio muy delicado, con muchos vericuetos raros. ¿Eso qué tiene que ver con la opinión que tú tengas sobre el discurso? Pues algo que tengo aprendido es que uno tiene que protegerse en las situaciones. Lo que hay que hacer es andarse siempre con mucho cuidado. Quiero decir que cuando te hablan para dar un informe como este, empiezas con una serie de frases calorosas, contradictorias y ambiguas. Y le ves la cara al hombre para ver con cuál reacciona. Por ejemplo, puedes decir, yo creo que hay cosas muy buenas en este discurso. Y haces una pausa de un segundo o dos. Si eso parece que les impresiona, entonces continúas. Y tengo solo unas pequeñas alteraciones que sugerir. Pero si notas que se asombran con la palabra buenas, entonces cambias y dices, pero en conjunto, yo no creo que sea lo mejor. Y si te pones muy listo en el asunto, terminarás diciéndole exactamente lo que él quiere oír. Pero eso no es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? No lo sé. No lo sabes. Bueno, es que tengo que protegerme, ¿no es así? Bueno, pues yo te daré mi opinión. Creo que toda la idea es ridícula. Espera un momento. ¿Qué pasa contigo? No es lo que me pasa a mí, es lo que te pasa a ti. ¿Qué puedes pensar en esa treta sucia? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Ir a decirle que su discurso es una farsa para que me saque de una oreja? ¿Por qué crees que te va a sacar de una oreja? ¿Acaso está reñido con la honestidad? Mira, Bet, si tú no conoces esos problemas... ¿Es deshonesto ese hombre? ¿Cómo voy a saber si es deshonesto? Ese es exactamente el punto. No tengo ni la menor idea de quién es honesto ahí y quién no. Todo lo que sé es que escribió en parte ese discurso y lo considera su obra cumbre. A mí no me importa que sea su obra cumbre. Es un discurso que puede parar o impulsar una campaña de salud mental para esta nación, ¿no es así? Así es. ¿Entonces vas a decir lo que piensas o no? ¿Pero cómo sé yo que esa es la verdad? ¿Cómo sé que no es precisamente la forma de convencer a esas personas? Oh, Tommy, ni siquiera estás seguro de lo que crees. Es exactamente la clase de mensaje que vende un millón de autos en esta nación cada año. Eso es algo diferente. Es un mensaje para gente ignorante. Y ustedes van a dirigirse a hombres preparados y cultos que tienen otra mentalidad. Vaya. Lo que pasa es que tú no sabes nada de eso. Todo lo que sé es que te pidieron tu opinión honesta en un asunto muy importante. Y tengo mucho interés en saber qué vas a contestar. Eso te lo pude decir desde el principio. No lo sé. ¿Entonces? Eso les diré ni más ni menos. Que honradamente no lo sé. Pero que esa clase de enfoque ha tenido éxito en otras campañas de ventas y que no veo razón alguna para que no resulte en esta. ¿Hablas en broma? No, es la verdad. Y esa es mi opinión sincera. Voy a acabar de lavar los platos. No, espera un momento, Betsy. Ya te dije que esta es una situación delicada con toda clase de vericuetos extraños. Pero hay otra cosa que me imagino que tú no has tomado en cuenta. Sucede que estoy colocado en uno de los mejores puestos de toda la organización junto al mismo señor Hawkins. Es un puesto por el que gran parte del personal de la UBC se dejaría cortar el brazo derecho. Yo comprendo que le agrado. ¿Quieres tratar de imaginarte lo que eso significa si lo dirijo con cuidado? Si lo diriges con cuidado y honradez, sí. ¿No eras tú la que me pedía más dinero, casa nueva y no más problemas cada semana? Y sigo insistiendo. Pero esa no era mi intención. Mi intención era que salieras a luchar por algo diferente. Algo que valiera la pena. Y que no te convirtieras en un hombre servil y mentiroso. Estupendo. ¿Pero quieres pensar en esto un momento? Cuando un hombre tiene muchas seguridades, dinero en el banco y otros empleos esperándolo, es sencillo que sea temerario e íntegro. Pero cuando tiene mujer y tres niños que mantener, y su trabajo es todo lo que tiene, ¿cómo crees que debe pensar entonces? Sé lo que yo haría. Y ya que estamos en esto, hay otro detalle en el que también deberías pensar. Tal vez no sea nuestra esta casa. ¿Qué pasa? Edward apareció con quién sabe qué clase de carta de la abuela en la que se la hereda. ¿Y tú crees que es posible? No es lo que yo crea, es lo que la corte decida. Mientras tanto, deberías tener esa delicada situación en mente cuando me des otra conferencia sobre nobleza. Está bien, haz el intento. Pero yo no creo que resulte. Bueno, tú déjame eso a mí. Yo no quería meterme en ese pleito de perros, pero ahora que estoy en él, creo que seré un idiota si no me meto como todos los demás lo hacen. No, yo me refería a ti. Porque creo que un hombre decente nunca podrá tener tranquilidad si no es honrado. Y yo siempre te había considerado un hombre recto. Ahora solamente esperaré el día en que decidas que es más simple y seguro ocultarme la verdad a mí también. ¿Qué? Buenos días, señor Ralph. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Ya conoce al señor Schultz? Sí, claro. Pues... les ofrezco una disculpa por esta manera de hacer las cosas, pero quisiera ver si podemos resolver este problema sin someterlos a ustedes a... la tensión y la amargura de un juicio. Yo creo que ninguno de nosotros tiene interés en eso. Bueno, estos son los documentos del caso. El testamento legalizado y la foto estática de un contrato entre la señora Ratt y el señor Schultz firmado por la señora Ratt. ¿No era necesario hacer ese documento ante testigos? No necesariamente. No si la corte decide que representa la intención de la difunta. Sí, así es, señor Ratt. El señor Schultz parece que está documentado en el asunto. Mis abogados me lo dijeron. ¿Usted hacía más o menos todo para la señora Ratt? Absolutamente. Yo era el único ser que tenía en el mundo para cuidar de ella. ¿La cocina? ¿Las compras? De todo. ¿También pagaba las cuentas mensuales? Yo hacía los cheques de acuerdo con las cuentas y ella los firmaba. Era necesario. Estaba ya casi ciega. Pero podía firmar sin dificultad. Ve a los cheques, si no quiere creerme. No dije que no pudiera. ¿Y cómo lo hacía? ¿Máquina o manuscrito? A máquina. Bueno, así llegamos a la parte más penosa en este caso. Es la parte que estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera ver que se ventilara en una corte. Y yo... Lamento tener que decirle esto, señor Schultz, pero... usted es un hombre deshonesto. Yo deshonesto. De lo contrario, no se lo diría. Y la razón en que me fundo es que tengo una lista de seis comerciantes de South Bay... que están dispuestos a jurar que usted les pidió que aumentaran las cuentas mensuales de la señora Ratt... para que le dieran una comisión. Conozco a esos ladrones. Están enojados porque nunca les quise comprar. ¿Y no le importaría que llamáramos a esas personas? De ningún modo. También me quedé pasmado cuando supe el enorme depósito bancario que tiene... a pesar de su sueldo. Yo no sé qué clase de maniobra sucia se propone. Pero no le dieron esa información en el banco. Es contra la ley. 78.462 dólares con 9 centavos. La cuenta del señor Ratt es de menos de 9.000 dólares en un depósito. ¿En el banco dijeron eso? No, no le dieron esa información en el banco. Usted lo dijo. Si en el banco le informaron eso, ¡mienten! Yo no tengo ninguna parte de ese dinero. Y voy a averiguar en el banco qué fue lo que le dijeron. No le importaría que revisaran sus cuentas los inspectores del impuesto. En el momento que quieran. Se dará cuenta claramente que me he excedido en las prerrogativas de mi puesto, señor Schultz. Pero... Le aseguro que mi única intención es evitarle que cometa una seria equivocación. Si estos pormenores se ventilaran en un juicio, como indudablemente lo serían, y en consecuencia se dijera que la señora Ratt estaba tan anciana y tan miope que firmaba todo lo que se le ponía enfrente. ¿Se da cuenta de lo que significaría? Pero si usted tiene la conciencia perfectamente tranquila sobre este asunto... y está dispuesto a explicar las circunstancias satisfactoriamente... No tiene que decirme lo que debo hacer. Yo tengo abogados que se encargarán del asunto. Y créanme que se harán cargo de todo. Ya lo verá. ¿Volverá? No lo sé. Si es hombre honrado, volverá. Si no... Pero eso es lo que hace interesante una ciudad pequeña. Uno pregunta sobre una persona que haya vivido allí durante un tiempo... y es sorprendente todo lo que sus vecinos saben sobre él. Si se quiere ser audaz, lo mejor es cometer las audacias en la ciudad donde son más tontos. Adiós, señor. Adiós, juez. Y gracias. Muchas gracias por todo. ¿Miriam? Sí, señor. Dame bicarbonato. Gracias, señor. Te agradezco que vinieras, Tom. Ya es el ocupado que debes estar. No mucho. Simplemente no puedo trabajar en la oficina. Me interrumpen demasiado. ¿Te dio tiempo de leer el discurso? Lo leí completo un par de veces. Estupendo. ¿Apeteces una cosa? No, ahora no. Gracias. ¿Qué tan adelantada iba tu versión, Tom? Hice cinco en total. Y a Bill no le gustó ninguna, ¿eh? Digo que no. Bueno, supongo que se estarán esforzando porque salga lo mejor posible. Es necesario. Y a propósito de esta, todo lo que yo hice fue establecer el tono, la forma de enfocarla, pero no la escribí, por supuesto. Lo que yo quería era un enfoque modesto debido a mis negocios de radiodifusoras, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo. Según sugerí, soy simplemente un lego que se dirige a una asamblea de científicos y no tengo la pretensión de ser nada más. Ahí es donde creo que los muchachos hallaron el tono perfecto, ¿no lo crees? En efecto. Estupendo. Perdóname, por favor. Sencillamente no tolero criados aquí cuando estoy trabajando. ¿Hola? ¿Sí? ¿La prensa asociada? No, no lo sabía. Pero le aseguro que me da mucho gusto saberlo. Por la señora Hawkins y por mí. ¿Dónde se casaron? Se casaron en Connecticut esta mañana. Entiendo. ¿Fue una sorpresa? No, no, no. No estoy sorprendido. Un poco desilusionado de que se fugaran, claro está. Teníamos pensado que se casaran en una ceremonia eclesiástica. Pero supongo que habrán decidido que era demasiado formal, ¿no? ¿Conoce usted al Sr. Holgate hace tiempo? Oh, sí, sí. Desde hace muchos años. El Sr. Holgate es un viejo amigo de la familia. Gracias. No tiene por qué darlas. Y yo le agradezco mucho su llamada. Adiós. Adiós. Larga distancia. Habla con Ralph Hawkins. Butterfly, 855-98. Quiero South Bay, Connecticut. 327, la Sra. Hawkins. Bueno, habla Hawkins. Quiero hablar con la Sra. Hawkins, por favor. Hola, Helen. Ya lo sé, Ralph. Acaban de hablarme de los periódicos. Voy a ir para allá. No lo hagas. No quiero ver a nadie por ahora. Me dispone a acostarme. Yo... Pensaba ir contigo, cariño. No. Yo no quiero verte, Ralph. Sé que tu intención es buena. Pero no quiero verte ahora. ¿Puedo llamarte en la noche? No. No esta noche. Te llamaré en la mañana. No quiero que me vuelvas a hablar. Ralph. Me llamó un periodista. Mi hija se acaba de casar. ¡Felicidades! Se fugó sin avisarme. Bueno, así es más romántico. ¿No lo crees? No. Ni siquiera un teléfono, Emma. Tal vez sería por la emoción. Sí. Supongo que sí. Así que te gustó ese enfoque, ¿eh? Francamente, no. ¿Qué? No, señor. Pero creí... Es que no acabé de decirle lo que le iba a decir. No considero que sea el enfoque adecuado. Me sorprendes. Eres la sexta persona a quien le he preguntado y la primera que no se ha entusiasmado. Claro que puedo estar totalmente equivocado, pero... Usted me preguntó lo que pensaba. Y es eso. ¿Por qué crees que no es adecuado? Pues... Por un lado, más de la mitad es una argumentación de que la salud mental es un problema importante de esta nación. Lo que no sorprenderá a un auditorio de doctores. Pero la peor parte para mí... Es una afirmación que repite muchas veces y que solo me produciría disgusto si fuera uno de los doctores por ser tan evidentemente falsa. ¿Cuál afirmación es esa? La de que usted es un hombre simple, mal informado, que en efecto no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque si ellos creyeran eso, ¿por qué le iban a pedir que encabezara esa campaña? Pero ellos lo saben bien. Son hombres... ...inteligentes y cultos que saben quién y cómo es usted. Y toda esa parte tendrá un sentido completamente falso en el momento preciso en que la sinceridad es la parte más importante sobre todo. Así que ya no queda mucho que te guste, ¿verdad? No, señor. ¿Cómo lo harías tú? Bueno... Si fuera usted... ...yo atacaría a estas personas sobre el terreno de la práctica. Les diría que estaba preparado para hacer lo mejor que ningún otro en esta nación. Les diría que poseo todos los medios... ...para llegar a casi todos los seres humanos de los Estados Unidos. Y que con su consentimiento y apoyo, estaría dispuesto a darles una cantidad razonable de publicidad... ...para una campaña nacional. Campaña en pro de la salud mental de este país. ¿Es decir, tómenlo o déjenlo? ¿Empleando un tono más cortés? Sí, señor. ¿Y no crees que sea un poco drástico? No lo sé, pero quién más podría ofrecerles un trato así. ¿Así es como lo escribiste? Más o menos. Más o menos. Bueno, es una idea muy interesante... ...y muy apreciable. ¿Cómo no? Lo siento. No, ¿y por qué? ¿Qué estás haciendo? Si ya no me necesita, volveré a la oficina. Tom. Sí, señor. ¿Quieres tomar una copa conmigo antes de irte? Lo haré con mucho gusto, señor. No lo diré al jefe. ¿Qué prefieres? Yo la sirvo. ¿Qué toma usted? Tomaré escocés en las rocas. ¿Dónde vives, Tom? En South Bay, Connecticut. ¿Ahí vivo también? Lo sé. Al menos tengo casa allí. Aunque no voy con la frecuencia que me gustaría. ¿Tienes niños? Sí, tres. Dos niñas y un niño. Es estupendo. ¿Qué edad tienen? Diez, siete y seis. Yo también tuve un hijo. Lo sé. Bobby murió en la guerra. Sí, eso oí decir. Pero debo decirte de él... que solo me dejó buenos recuerdos. Estupendos recuerdos. Por ejemplo, pudieron haberlo comisionado. Yo pude arreglarlo. Pero no quiso. ¿Sabes por qué? Tomó la decisión de que ese era su deber. Eso podrá no importarle a muchas personas, pero es un pensamiento agradable para mí. Fue muy rara su decisión. Así era. Era un muchacho muy especial. Era un poco descuidado en algunas cosas, en cosas triviales. ¿Quién no...? Pero cuando se trataba de algo importante, no había más que un camino para él. El honesto. ¿Pasas mucho tiempo con tus hijos? Sí. Nos llevamos muy bien. Vive con ellos lo más que puedas. Siempre que puedo, arrancarlos de la televisión. Quítales la televisión si les roba demasiado tiempo. Quítala o rompela. No permitas que nada te aleje de tu familia. ¿Olvidaste que fue mía la idea de ese discurso? No. No se me olvidó. Es una manera extraña esta de celebrar el matrimonio de mi hija, ¿no crees? Posiblemente yo pase por lo mismo algún día. ¿Sabes cuál fue mi equivocación? Y aún así... Alguien debía hacerlo. Alguien debe dedicarse también a eso, porque... las grandes empresas no son construidas por hombres como tú, que trabajan de nueve a cinco y después a casa con la familia. Tú vives de ella. Pero no la formaste. Porque las grandes empresas son construidas por hombres como yo, que les dan todo lo que tienen. Que viven en cuerpo y alma... para levantarlas sin importarles persona alguna. Y sin hombres como yo, no podrían existir todas las grandes empresas. Mi equivocación fue haber sido uno de esos hombres. Créeme que lo siento, pero... ¿Te importaría que los pospusiéramos para otro día? Claro que no. ¿No se siente bien? Sí, estoy bien. Pero ha sido un día pesado... y tengo otros compromisos para esta noche. Y creo que será mejor que me acueste para descansar un poco. ¿Alguien puede ayudarlo? Te lo agradezco mucho, Tom. Estoy bien. Y muchas gracias por haber venido hasta acá. Adiós, señor. Adiós, Tom. Hablaré contigo mañana. Primera parada, piso 36. Hola, capitán. ¡Vaya, sargento! ¿Cómo ha estado? Regular, gracias. Lo llamé ayer. ¿Le dijeron? Sí, pero no dejó dicho a dónde le llamara. Bueno, yo quería saber si podía hablarle sobre un asunto. En el momento que diga. ¿Qué le parece a la salida del trabajo, a las 5.30? ¿5.30? Es algo importante, si no tiene inconveniente. No faltaba más, sargento. ¿Dónde nos vemos? ¿Qué le parece en el bar de abajo? Perfecto. Trato hecho. En el bar de abajo, a las 5.30. No lo olvide, capitán. Por supuesto que no. ¿Cómo está, capitán? Parece que trabajamos para el mismo patrón de nuevo, ¿eh? Sí, así es. Lo vi desde el primer día que llegó. Hace dos o tres semanas, creí que me iría a ser... que me iría a ser menos. Debe haber sido el bigote. ¿De dónde sacó eso? Fue idea de Gina. ¿Gina? ¿Todavía se siguen escribiendo? ¿Escribiendo? Nos casamos. ¡Vaya! Felicitaciones. Es una chica estupenda, estupenda. Sale de la mucho, ¿viene? Mesero. Escocés con soda. Doble, por favor. ¿Cómo le va en su matrimonio? Con Gina? No puedo quejarme. ¿No ha tenido noticias, María? De eso quería hablarle, capitán. Sí. Pues... María es prima de Gina. Sí, ya lo sabía. ¿Y supo usted que se casó? No, yo le escribí, pero no contestó. No he vuelto a saber palabra de ella desde que nos fuimos. ¿Recuerda al muchacho cojo Luis Lapa? Sí. Pues se casaron. Dos meses después de que nos fuimos. ¿Y sabrá que después tuvo un hijo? Eh... poco tiempo después. ¿Tampoco sabía eso? No. Pues verá, las cosas todavía están difíciles por allá. No son como aquí. Le mandamos dinero a la mamá de Gina cuando podemos. Es una de esas personas que no pueden valerse solas y hay que ayudarlas. De todos modos, viendo que a usted le va bien, usted sabe... Gina le escribió a su mamá diciéndole que yo lo había visto. No se trata de causarle problemas, capitán. Y acordándome que estuvimos juntos en Roma... Usted sabe. Sí, claro, lo sé. Pues... María se fue a vivir con la mamá de Gina y... María y el chico. Así que... Los mantenemos a ellos. Gina y yo. ¿Y el esposo de María? A ese lo mataron hace un par de años. En una manifestación. Pero el punto es que... Pues no nos importa mandarle dinero a la mamá de Gina. Pero... María y el chico... Realmente no estamos obligados con ellos, ¿no crees? No. Me parece que no. Ayer nos llegó esta carta de Roma para usted. Aún está cerrada, como ve. Querido Tom... No me gusta esto, pero no se me ocurre otra cosa. Para mí no te pediría ayuda. Pero cualquier cosa que puedas hacer por el chico... Nos caería del cielo. Me avergüenza pedirte. Pero nunca se interpuso el orgullo entre nosotros. Así que creo que me comprenderás. El niño necesita ayuda. Es un buen muchacho. Te mando la fotografía que Luigi le tomó el año pasado. No queremos causarte demasiadas molestias. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Dejo esto en las manos de Dios. Dice que es un gran chico. Y gana un poco de dinero limpiando zapatos cuando sale de la escuela. ¿Me puede dar un poco de tiempo para pensarlo? Claro que sí, Capitán. Nadie quiere forzarlo. Tengo que encontrar alguna forma. Pero en este momento... Creo que no sé cómo. Necesito impedir que mi esposa se entere, claro está. ¿Qué cantidad cree que necesiten para vivir decorosamente? Unos cien al mes. Bueno, les voy a enviar algo de inmediato. Pero... Tengo que pensar qué otra cosa puedo hacer. Cualquier cosa que haga, Capitán, será como caída del cielo. Buenas noches, niños. Ya van siete, que se mueren. ¿Cenaste ya? Sí, cené en la estación. Hablé con el Sr. Hawkins esta tarde. ¿Y qué? Le dije que no me parecía bien su discurso. Ay, cariño, me da mucho gusto. ¿Y ya estamos en la calle? No, creo que todavía no. Pero... hay algo más que tampoco me va a resultar fácil. Es otro arranque de honestidad. Está bien. Cuéntame. Es algo que necesito decirte, porque estoy convencido de que esa es la única manera de poder encauzar nuestras vidas. ¿Qué ocurre, Tommy? En la guerra, efectivamente, algo me pasó. Algo de lo que jamás hemos hablado. Yo tengo otro hijo, Betsy. Un hijo... en Roma. ¿Un hijo? Sí. No lo sabía con seguridad. No sabía de la madre desde que salí de allí. Pero me escribió esta carta. ¿Dónde está la foto? ¿Quién era ella? ¿Una que pescaste en la calle? No. Si es que eso tiene importancia. ¿Te enamoraste de ella? ¿Te enamoraste de ella? En ese momento. Pero ya no lo estoy. Ni he vuelto a pensar en ella. Fueron las circunstancias. ¿Y qué es lo que quieres que hagamos con esto? Quisiera hacer algo para ayudar al muchacho. No sé todavía cómo sería posible, pero quisiera poder hacerlo. Más que ninguna otra cosa, quisiera que comprendieras mi problema. ¿Quieres que te dé mi bendición? No sé cómo podría explicarte cómo eran las cosas entonces. Nadie puede saberlo si no estuvo en la guerra. Maté a 17 hombres. Los estaba mirando de frente. No eran enemigos a distancia que no podía ver, sino personas... personas como las que veo en el tren, en el elevador. Le corté el cuello a un muchacho alemán para quitarle el abrigo. Maté a mi mejor amigo con una granada. Fue un accidente. Se le reventó el abdomen, de todos modos. ¿Tener un hijo fue algo peor que todo eso? No. No lo sé. Pero ese niño se interpone en mi vida. Cuando conocí a esa chica, estaba seguro de que jamás te volvería a ver. Tenía la certeza de que moriría en la siguiente acción. Y estaba asustado. Más de lo que te imaginas. No puedo decirte el terror y la desesperanza que sentía. ¿Cuándo fue eso? En 45. ¿En qué mes de 45? En junio y parte de julio. Entonces fue... Casi me volví loca ese verano. Ni una carta, ni una palabra de ti en meses. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono o la puerta, porque podía ser la secretaría de guerra. Pero ella no tiene nada que ver con todo esto. Y yo no tengo ninguna obligación hacia ella. No tiene ningún derecho sobre mí. Y si me demandara, yo posiblemente podría defenderme diciendo que era una mujer de la calle. podría escribirle... y decirle que no esté convencido de que el niño sea mío. Pero ¿cómo puedo sumar otro acto de brutalidad a la vida miserable en la que ya vive? Me acuerdo de cuando yo te escribía ese verano, tratando de ser alegre para que no adivinaras lo angustiada que estaba. Te contaba las deliciosas partidas de Bridge. Muchos chistes. ¿Cómo te extrañaba? Pero no me era fácil escribir si tú no contestabas. Y no podía escribir sin echarme a llorar pensando en que podías estar muerto. ¿Y qué hacías tú con mis cartas? ¿Se las leías y se reían? No tienes por qué decir eso. Era más bonita que yo. Tenía mejor silueta que yo. Betsy, por favor. ¿Te amaba todavía más que yo? ¿Te hacía más feliz cuando la besabas? ¿Por qué te torturas ahora con preguntas como esa? ¡Porque quiero saber! ¿Te acuerdas de ella cuando me besas? Eso fue hace diez años. Existió mientras duró, y luego terminó. Y pensar que durante cuatro años yo estuve aquí esperando. Tanto, creyendo que el amor era fidelidad. Que tú me amabas como yo te amaba. Que aunque para otros fuera diferente, nunca podría haber nadie más para ti o para mí. Y yo creía en eso tan profundamente que ni siquiera pensaba en ello. Me imaginaba tan tonta. Y siempre pensando en lo maravilloso que sería cuando terminara la guerra y regresaras a casa. Pero no fue así. Y ahora ya sé por qué. Eso no es cierto. Y además no pienso en ella, sino en el niño. ¿No puedes entenderlo? Y cada vez poniéndose las cosas peor. Viviendo sin alegría. Discutiendo sin darle valor. Haciéndonos el amor sin emoción. Y no era de ese modo ella, ¿verdad? Betsy, ¿te quieres callar, por favor? Jamás te preocupaste por el dinero con ella. Me preocupo por el dinero porque amo a mi mujer y a mis hijos y no quiero que les falte nada. Si me preocupo demasiado es porque te amo demasiado. Tú me dijiste que fuese honesto y estoy siendo honesto. Jamás te he amado tanto en mi vida como te amo en este momento. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! No quiero volver a saber de ti. Betsy. Betsy. Suéltame, por favor. Vete. Vete a casa. Déjame sola. Ven conmigo, Betsy. Luego iré. Déjame sola unos momentos. Vamos a la casa, Betsy. No. Tal vez debieras volver a Italia a verla para que lo pienses bien. No necesito ir. Ya lo pensé muy bien. Lo pensé desde el primer momento en que te vi. Vete a casa. A lumière de mano. 85 años. La casa está en tu casa. Lume de armas y armékas. Sonido de armas y arméuras y arméras y arméras. Dar-,32, silencioso y arméras. ¡Gracias! 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 Comuníquenme con la policía, por favor. ¿No ha tenido informes de algún accidente? ¿Un automóvil en un choque? ¿De alguna mujer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Escuchen, niños. ¿Hola? ¿Señor Ratt? Sí. Departamento de Policía de South Bay. El Sargento Hagrid te habla. Está aquí la señora Ratt. La encontramos caminando en la avenida Merrick. ¿Se encuentra bien? Sí, está bien. Un poco cansada. Pero tiene licencia para conducir. Claro. Se la llevará enseguida. ¿Me permite hablar con ella? Espere. Quiere hablar con usted. ¿Hola? ¿Estás bien, Betsy? Sí, estoy bien. Es que se me acabó la gasolina. Es maravilloso. Pero no te rías. No estoy de humor. Manejé tanto que no tengo ganas de reírme. ¿Cómo están los niños? Están bien. Llamé a la señora Manter para cuidarlos. ¿Se te acusa de algo? Dígale que traiga la licencia. No. No se me acusa. Pero ven pronto. Quiero hablar contigo. Llegaré en cinco minutos, cariño. ¿Qué le decía? Sucede en todas las familias con las que he trabajado. ¡Sigan comiendo! ¿Sí? ¿Te desperté? No. Llevo horas levantado. Entiendo eso perfectamente. Soy de los que se levantan muy temprano. La razón por la que te llamé es que me voy a la costa mañana en la noche y me gustaría mucho que me acompañaras. Si pudieras estar en mi departamento a las 10 de esta noche, te explicaré la situación como es y podríamos revisar algunos de los detalles juntos. Sin precipitaciones. ¿Puedes venir? Me temo que no, señor. No tienes que preocuparte por el tren. Te enviaré a casa en mi auto. No, señor. No es eso. Es solo que... Bueno... Tengo que estar en casa con mi familia esta noche. Yo quería que fueras en lugar de Bill Lockden. Lo entiendo, señor. Tengo mucho interés en que vengas, Tom. Bueno, y a mí me gustaría. Es una gran oportunidad. No creo que no la aprecio. Pero... ¿Se acuerda de esos hombres de 9 a 5 de que usted me hablaba? Sí. Me parece que soy de esos. Entiendo. Lo siento. No... No debes preocuparte. No pienses en esas cosas. Debe haber de las dos clases. Unos no pueden hacer nada sin los otros. Y si me dieran a elegir de nuevo, trabajaría en mi oficina de 9 a 5. Después, a casa. Con la familia. Ese es mi plan, señor. Y tienes razón, Tom. Me decepcionas, pero tienes razón. De cualquier manera, quieres venir a verme cuando llegues. Así lo haré. Gracias de nuevo. Y tráeme a enseñar tu versión del discurso. La revisaremos juntos y trabajarás en ella mientras vuelvo. Gracias, señor. Gracias. Buenos días, señor Hawkins. Buenos días. Pasen, por favor. Señor Radz. Gracias, juez. La señora Radz, el juez Bernstein. Encantado, señora Radz. ¿Cómo está usted? Siéntese, por favor. ¿Puedo cerrar la puerta? Sí, desde luego. Este es un asunto muy personal. Y confío en que pueda ayudarnos a resolverlo. Haré lo posible. La situación es esta. Yo tengo un hijo en Italia. La madre es una chica que conocí en Roma durante la guerra. Nunca nos casamos. Y hace apenas unos cuantos días que yo... supe con certeza sobre el muchacho. Lo que yo quiero hacer ahora... es poder mandarle dinero. Cien dólares al mes. Regularmente. Y directamente sin que haya correspondencia personal. La cuestión es... ¿Deberé acudir a un banco para un arreglo semejante? ¿O podría usted hacerme el favor de manejarlo? ¿Quiere usted que sea un arreglo permanente? Al correr el tiempo, cuando sea posible... nos gustaría establecer un fondo fiduciario para el niño. Y mientras tanto será permanente siempre que tengamos ingresos. ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? Será para mí un placer manejar el asunto personalmente. Era mi esperanza que usted pudiera. Le enviaré esta noche un cheque por los primeros tres meses... y el nombre y la dirección. Y yo lo pondré en el correo aéreo para Roma mañana. Se lo agradezco mucho, juez. ¿Cuáles serán sus honorarios por esto? No, nada. Muchas gracias, señor juez. Gracias, de todos modos. Es usted muy generoso, señor juez. Nada de eso, señora Ratz. Es un privilegio haberla conocido. Gracias. Adiós. Adiós, señor. Adiós. 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 ¿Me permites decirte que te venero? Gracias por ver el video.